¡Los grandes logros se consiguen con bastante trabajo y perseverancia! ¡Te lo dices! ¡Los grandes logros se consiguen con bastante trabajo y perseverancia! ¡Así, así! ¡Los grandes logros se consiguen con bastante trabajo y perseverancia! ¡Los grandes logros se consiguen con bastante trabajo y perseverancia! ¡Los grandes logros se consiguen con bastante trabajo! ¡Suscríbete! 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 En mi corazón siento dos latidos Uno conoce a tu nombre y el otro a tu apellido Cuando pienso en ti, en tu hermosura Este es mi corazoncito, se acelera más Este es mi corazoncito, se acelera más No hay querer que vaya más de amar Trabajo me has costado para conseguir Este es mi corazon, que me lo curará Si no eres tu mi amor, nadie lo podrá curar Si no eres tu mi amor